En Huancayo, gran preocupación viene generando entre los fieles el descuido de la iglesia de Zapallanga. Además, a pesar que faltan pocos días de llevarse a cabo la peregrinación por la Virgen de Cocharcas, la pavimentación de las principales calles aún continúan en mal estado. El distrito de Zapallanga se halla a escasos días de su tradicional festividad en homenaje a la Santísima Virgen de Cocharcas. Lo curioso de ello es la preocupación de los fieles devotos por lo descuidado que se halla al interior de la iglesia. Mira que yo todos los años que he venido siempre he visto dificultades acá en la parroquia, y las autoridades de este lugar no se preocupan, solamente tenemos un sacerdote que hace deshace con la iglesia. Entonces, muchos devotos que vienen traiendo pintura, muchas donaciones, y yo ahora que he llegado veo que han arreglado el techo, medio un poco contento me siento, pero sobre el interior veo que un poquito de abandono, falta pintura, como usted dice, el reajamiento sí, falta muchos, pero yo a veces me he hecho vivo la realidad, nadie cree, que hace el pueblo, que hace la autoridad, que no pone mano dura. Estas dos ancianas, muy devotas de la Virgen, realizan simbólica adoración. Ahora, todos ruegan a la Santísima Virgen de Cochargas para que el padimentado pueda ser concluido antes del 8 de septiembre.